Nueva data, ¿eh? Nueva data, muchachones. Dungeon, esto vimos video, ¿eh? Vimos video, vimos video, vamos a ver. Dungeon, en el Nightcrow. Esto lo tuvimos en 1004. Vamos a poner de vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Nueve para rompertelar! Yo hice streams del Nightcrow hace masas. Nosotros vimos la mazmorra del Nightcrow. Vimos eso. Miren, este boss va a venir. Donde está, prepárate. Yo tenía el video, pero lo borré, brother. No, esto no. Nunca usé la miniatura, ¿no? Para... ¿Será que fue por acá? Acá, acá. Sí, acá, miren. No, este es el boss. No, no, no. Miren, este boss que están viendo acá es el que va a salir a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche. Y creo que era de mañana. No me acuerdo qué hora era. Miren esto. Es un boss global esto. Vamos a ver cómo es el dropeo de esto. Miren, el bicho está duro y yo creo que... Ah, no, esto es del server. Ni siquiera es cross. Pero acá te pueden repequear, ¿eh? Yo creo que acá te pueden repequear, boludo. Esto es lo jodido. Acá se dropea Morion. Acá se dropea Papyrus. Papyrus. Este, este, este contenido va a venir también. Pero no es el que yo les estaba hablando. Quiero ver lo que dropea. Ahí, mirá. Está por morir. Es una safe. Acá, acá no sé. Creo que sí, no sé. Esto es otro boss. No es lo que va a venir. Lo que va a venir es una mazmorra normal que es un bicho grande también que es aquel bicho de espada. Yo subí stream de eso pero no me acuerdo el video. Yo tenía el video ahí pero no me acuerdo ahora dónde lo tengo. Después descomparto. Pero es matar en auto, gente. No hay mucho misterio. Vas a matar el bicho, ¿entienden? O sea, a partir de ahora como que no hay tanta... Pero es un... Es como hacer el boss de party del 1004, normal. O sea, si es ahí. Ah, cae en el piso, mirá. Esto cae en el piso. Lo del boss. Lo del otro boss. Sí, es safe, nice. Esto es safe, entonces. Esto es de todo el server. Miren, cae todo alrededor. Esto son cuatro veces al día. Cuatro veces al día. Este boss. Y acá se dropea bastante cosa. Otra cosa más es que lo que va a venir es en party. Party de cinco. Pumba ahí. Creo que es hasta cinco. No estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver los detalles ahora. Este es el anuncio de Discord con el primer video que vimos. El segundo que estábamos viendo es un boss que va a venir que son cuatro veces al día o cinco que se hacen. Que aquí caen los drops. El que va a venir ahora es en party. Y es como hacer cualquier esas dungeon que vos haces. Entrás en party y ya está. El 16 de abril llega la actualización. En cinco días vamos a tener esa actualización con el tenido party dungeon recién agregado. La tripulación puede ingresar a la fortaleza sentil y colaborar con otros miembros de la tripulación para matar al monstruo El Mond. Multitud protege la fortaleza sentil y refugio A ver si publicaron algo en el foro. No, solo el video. Very nice. No puedo poner mi carita. No me deja. Nice. Asalto, asalto se viene en Night Crow. Hi, hello. No te olvides de darle like y suscribirte al canal. y suscribirte al canal. Gracias por ver el video.